Música Muy buenas tardes amigos televidentes que lo ven a través de misanalejos.com Recibo un cordial saludo de parte de nuestro camarero Luis Roberto Carranza y Carlos Ramón Carranza Hoy tenemos 27 de octubre del 2012 de octubre Los encontramos en el departamento de San Miguel amigos televidentes dándole cobertura a lo que es a la escuelita de fútbol de San Alejo Déjenme contarles de 6 categorías que tiene la escuelita que día a día le dan formación para que los alumnos sigan adelante Déjenme contarles de esas 6, solo han clasificado 3 en primer lugar Y ahora tenemos aquí amigos televidentes ya peleando la final debido a la lluvia el sábado pasado no se pudo llevar a cabo Tenemos lo que es la categoría A y juvenil A y la mosquito que es desde 8 años la más pequeña que tiene la escuelita Con otras 3 categorías que se quedaron afuera solo llegaron al tercer lugar Debido a eso podemos ver también pocos alumnos que vinieron aquí Solo vinieron cada categoría anda por ejemplo la categoría A anda 18 jugadores Juvenil B anda 12 jugadores y los mosquitos andan 13 jugadores Debido a eso de las demás categorías que no clasificaron que quedaron en tercer lugar Solo andan los representantes para venir a recoger lo que es el premio Debido a esto también déjenme contarles que la primera categoría lo que es la juvenil A va a jugar ya versus Puma El equipo Puma si gana van a pelear lo que es el primer lugar ya Y San Alejo el técnico Colombia sale con el equipo ya titular como lo es con el señor Oscar David Moreno Con Juan José Medrano, con Iván Bautista, José Rodrigo Martínez Sale con Jonathan Romero, con Luis Eduardo Carranza, con Cristian Mengíbal, con Omar Caballero, con Carlos Mauricio Y con el arquero que es lo que es Ramón Pacheco Ese es el cuadro titular que va a tirar el técnico de la escuelita de San Alejo Como lo es el señor Jefferson Bueno, todo conocido como Colombia Esperamos un buen resultado, no los cambia amigos televidentes Y nosotros les vamos a dar toda la información de este bonito partido que se va a llevar a cabo aquí en San Miguel Con estas imágenes los dejamos El archivo cual es fama Como lo hice Lucro Desde el centro, hacemos 코 El 然後 de Sergio Están bien Desde el último Bueno amigos televidentes, ha dado inicio lo que es el partido de la escuelita de San Alejo versus Puma Con el profe dirigido por el señor Ricardo Reyes, el árbitro central que va a dirigir este partido en esta bonita tarde Cuando el reloj marca la 1 y 46 minutos, ya dio inicio aquí en el departamento de San Miguel Con estas imágenes los dejamos A jugadores para jugar A jugadores para jugar Vamos a jugar A jugadores para jugar ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Vamos! 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 Bueno, nuestro televidente, ya les dimos las imágenes de la mosquito, y déjenme contarles noticias para todos los amigos oyentes, ya no vamos a trabajar solo, como lo hemos hecho desde el principio, que abrimos esta página, como lo es misanalejos.com, hoy vamos a tener una compañera de trabajo, hoy vamos a trabajar en grupo, debido a que cuando ya no puede trabajar, hoy vamos a tener a la compañera, y la vamos a presentar aquí ahorita, que nos encontramos aquí en San Miguel. Muy buenas tardes, quisiera que les regalaran el nombre a todos los amigos televidentes, que los escuchan a través de este medio de comunicación. Hola amigos televidentes, que nos sintonizan en misanalejos.com, yo voy a ser una compañera del equipo de trabajo de misanalejos.com, mi nombre es Terci Romero, y estoy muy contenta y muy orgullosa por poder participar con este equipo de trabajo, que nos llevamos muy bien, espero que así seamos siempre. Bueno, ¿y qué te parece lo que es el recortaje? ¿Te gusta mucho andar recogiendo informaciones para tener bien informados los amigos televidentes que los ven a través de este medio de comunicación? Sí, me gusta mucho porque así podemos darles a conocer a las personas de que no pueden estar presentes en las actividades que hacen en el municipio de San Alejo, y así nosotros poderles contar a ellos qué es lo que pasa aquí. ¿Y ya estamos listos para lo que es la transmisión de las fiestas patronales, que ya vienen ya a dos meses, estamos ya para la fiesta? Claro que sí, estamos a sus órdenes, nosotros vamos a llevarles mucha información, las imágenes y los videos de todas las fiestas que hay en San Alejo. Mi amigo televidente, ella es Elsie Romero, que los va a acompañar a partir de este momento, en lo que es nuestro trabajo. Con estas imágenes nosotros seguimos aquí en el departamento de San Miguel. Este es el departamento de San Miguel. Cuatro continuous SZABANllo, Este es el departamento de San Miguel. Estoy poniendo todas las fiestas de laN foundad martisco. Ponen ti. Est edge del departamento de San Miguel y en San Miguel. Estis en lavarc。 ¡Gracias! ¡Gracias! Hemos trasladado desde Los Mosquitos, donde estaban jugando los niños, el equipo Los Mosquitos, y los hemos trasladado para la otra cancha en el Estadio Charlet. Está jugando la Juvenil B y van ganando 1 a 0. Para ustedes se informó el C. Romero y mi camarógrafo Luis Remberto Carranza para mi sanalejo.com. Más adelante les daremos más información de cómo van los partidos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.